Se lanzó no más. Así es, vuelve Previaje 3, la tercera versión de este programa que te devuelve el 50% de lo que gastás con un tope de hasta 100.000 pesos. El anuncio final se espera que sea a fin de este mes, pero la mes, Ministro de Turismo, ya adelantó que tenemos un previaje y dio los lineamientos. Fijo que se retrasó porque como no había presupuesto, presupuesto aprobado, recién lo anuncia una vez que presenta Guzmán el decreto con el nuevo presupuesto. Exactamente, la principal diferencia es que esta vez el programa va a funcionar fuera de temporada, o sea, septiembre, octubre, noviembre, y hay dudas de si podría incluir las primeras dos semanas de diciembre. Para terminar de reactivar una actividad que creció mucho en el último año respecto a los pisos que venía, pero todavía no volvió a los niveles pre-pandemia. Estoy hablando de hotelería, restaurantes, está más o menos un 10% por debajo. Entonces la idea es impulsar esta actividad, pero fuera de temporada. De nuevo devolución del 50% con este tope. El tope es el mismo que el previaje anterior, con una inflación en el medio mucho mayor, o sea, el alcance que vas a tener en el previaje va a ser mucho menor porque te mantienen en el tope y los precios subieron. Totalmente. Lo que había dudas antes de que se anuncie es si iba a ser para todas las provincias o las que son más fuertes en turismo, no iba a abarcarlo, pero finalmente abarca a todo el país, todos los destinos turísticos. Ahora, pregunta dos, ¿de dónde sale este dinero? Porque vos estás subsidiando de alguna manera, si bien vos después, o sea, en teoría vos después lo deberías gastar siempre en el circuito turístico, que ahora vamos a hablar de eso que no sucede. ¿De dónde sale el dinero? Es presupuesto de nación del Ministerio de Turismo. Bien. Lo que pasa con esta tarjeta, que vos te dieron una tarjeta previaje, que en teoría es para consumir... En el destino. En el destino no, o en cualquier otro destino que vos quieras hacer, después si vos ahorraste, no sé, te dieron los 100.000 pesos de devolución y querés irte un fin de semana largo afuera, te sirve para el alojamiento. Está armado para que vos puedas ir poniendo todas las facturas y lo puedas usar en el destino, pero también lo podés usar. Hay supermercados que te la estaban aceptando para comprar, por ejemplo, electrodomésticos. Tiendas de ropa. Tiendas de ropa. Duty. Es decir, duty free que te estaban aceptando. No es para eso el previaje. Totalmente. O sea, yo entiendo que debe ser un negocio gigantesco de alguno, pero no es para eso. En teoría estamos subsidiando con nuestros impuestos una actividad, terminamos subsidiando a la gente que se va de vacaciones para fomentar el turismo y fomentar toda una economía importantísima que se mueve alrededor del turismo. Pero no es para comprar ropa ni electrodomésticos, y mucho menos para comprar con el dólar oficial en el duty. Y también sucedió que presionó solo en los precios. Y en algunos lugares si pagabas con la tarjeta del previaje, te decían, bueno, este es precio previaje. Un clásico. Un clásico. Cosa que es ilegal. Cosa que es ilegal. Totalmente. No tiene ningún efecto. Cosa que es ilegal.